Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor Esto es malo, hombre ¿Pero cómo es malo? Es malo esto, porque oye ahí ¡No! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! El diputado Elía Huésin Chavi propone cárcel de Alcatraz en la Isla Beata Pero Dios mío, por el momentico ¿Por qué no propone que a la Isla Beata se lleven programas de reforestación? ¿Cómo hay? Programas de ayuda a las personas humildes a los pescadores Sí, hay muchas opciones Más cárceles, no Programas de educación, programas sociales Reformatorios, no sé Claro, porque ¿qué es la cárcel? Es el final de un ser humano Es el cementerio de los hombres vivos Exactamente, no es por ahí que los seres humanos comienzan No es así que se dice La vida del ser humano comienza en la cuna se desarrolla en la escuela termina moralmente en la cárcel y humanamente en el cementerio Y no solo eso, hay una cárcel que está vacía ahí además Bueno, si hay una que está ¡Alto de cárcel estamos! Estamos alto de cárcel Hay una que tenemos ahí que los moquitos son delincuentes Están presos Mira, mira Al que haga lo que haga Llevan esa cárcel nueva Con los moquitos se regenera Óyeme, esos moquitos con cédula que hay en el nuevo escáner de la policía No hay forma Entonces no, Elidio No es que es una alcatra El problema no es la cárcel La cárcel es la última consecuencia del delito Sí, totalmente Es buscar medidas para que el ser humano no tenga que delinquir y no delinque Es que Manolo esto no es el mundo de los vengadores que son los vengadores que hay una cárcel En el caso de la lotería pide una indemnización de 600 millones de pesos 600 millones de pesos Ay, lo pide Digo No es mentira que la Le dio un uppercut a la lotería nacional Un uppercut Un abuque Un abuque Un adunque Un flawless victory Le dio a la lotería Uy, el de la lotería se sacó el premio La pregunta es Si saliste sacaron el premio Un adunque sin el premio saliste lo sacaron La pregunta es ¿De dónde va a sacar los 600 millones? Bueno Ellos lo tienen Lo toquen El palo fue grande Ay, muchas gracias Ese grupo de vengas y eso El palo que Esos palos no son chiquitos Esos palos son ya muchos Ay, sigo bueno Eso bueno Ay, qué rico El presidente dice firmemente como lo dijo Paliza La ley de extinción de dominio será aprobada Es rápido ¿En qué consiste para el pueblo popular la ley de extinción de dominio? Tú te robas unos cuartos y los sacas del país y te caemos atrás afuera Coge ahí Y afuera se te cae atrás y se te quita los cuartos Eso Para todo el que no tenga cómo justificar sus bienes Exacto Te los robas Los sacas del país Que no haya límite de dominio O sea se extinguen los dominios de la frontera para caerle a tres o cuatro Gran Caimán Panamá Suiza Las Bahamas Las Bahamas Ay, ay, ay Lo malo Ay, no Lo malo Lo malo no Lo malo Yo soy malo Danilo le dice habladora Pero como habladora Eres un falaz Eres un falaz Y como dice una amiga mía que quería rimar Falaz y mendaz Oye, eso Un mendaz No, yo entiendo que Falaz es grato Luz clarito Entre ellos se entienden ella Danilo dice mentira padrón de más de un millón de afiliados Pero eso no es en la FP Pero En la mercenaza hay un millón Un millón Un millón dijo Leonel Un millón para Leonel Ay, Dios Dice Eres embuste de Leonel Eres un falaz ¿Cómo hablás Danilo? No, pues lo dijo Estás poniendo palabras El falaz El falaz Eres un falaz Eres un falaz Eres un falaz Oye No, no, no Creo Manolo Lo dice Bueno, literal No, ahí sí lo creo Habladores Habladores Oye, pero es que Este invale Un millón Eso no lo conseguí yo Cuando gané No, no Y polito Le dice Recoge tu lengua Habladores Siempre ha sido Habladores Yo recuerdo Una vez que me dijo Ay, Dios No le crean A fulano Que medios Habladores Ay, 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 ay Dios mío Ay, papá Un personaje Lo malo No, lo feo Es feo Queden feos Ugly Casos diarios Están apareciendo Del COVID-19 En la República Dominicana Así, pero no se mueren No, pero no se mueren Tranquilos Independientemente De nuevo Debiste hablarlo Con el micrófono Cerrado Abierto No, pero aún así En casos de COVID-19 Seres humanos Claro Claro que está mal Pero no te digo Ya da como una gripe Por la misma vacuna No da como gripe ya Sí, pero mira Sí, pero mira Lo que dice Dice que el aumento De los ingresos De pacientes A unidades de cuidados intensivos También Sí, lamentablemente Lamentablemente Porque hay algunos Que tienen De feo Se complican Eso No se puede minimizar Tampoco Lo bueno Aquí está lo bueno 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 Que fue lo que Desayunate Igual y lo baila No, no No, no No, no No, no No, no No, no Te equivocaste Me emocioné Me emocioné Oye Oye Me traicionó Me traicionó Me era la güera Dice que Pero maldito Cueli Pues yo que te recomiendo Oye Un hombre Intenta retirar Diez millones De pesos Haciéndose pasar Por el pelotero Edison Vol ¿En serio? A hizo bici Oye Uno de los alegatos De él A él le dieron Doscientos mil pesos Para eso Oye Oye El negocio Una señora Lo contrató Una señora Lo contrató Una mujer Lo contrató Y le dio Aquí hay doscientos mil Para que tú te vas a pasar Por ese moreno Ajá Oye Él dijo Pero mira nos parecemos Guau Somos el mismo color Él le da los volques De donde No pregunte eso No pregunte Y te vas a pasar Por él Pero la verdad que Es un estúpido grande Sí Ahora espérate Ley doscientos Espérate Ley doscientos mil Pero mira primero Tú vas a buscar Cien mil pesos Al banco Tuyo De tu propiedad Y es un proceso Hasta prueba de sangre Te piden Un millón Diez millones de pesos Que no son tuyos Y lo primero que te pregunta El gerente ¿Dónde te lo robaste? Ya lo sé No, no te lo robaste Además Además Una figura Conocida De verdad Como Robinson Edison Edison Perdón ¿Qué está pasando? Se pega la barriga El guachiba Y se dice ¿Cómo que tiene? El cajero te dice No tengo fuerza Yo Aquí hay banco Que no tienen la cantidad No Aquí hay banco Pero mi amor No, le da la llave A ver si toma Toma el banco ya Porque eso es lo que hay Pero que no se le ocurre Es la ofensiva más inteligente Que agarra los doscientos mil Y se da la fuga Porque ya no puede denunciar Claro No, yo le dije doscientos No Porque fue de entrada Que se lo dieron Era de salida Mi amor Ah, era contra entrega Era de los diez millones Sí, era para llevárselo Ah, de los diez millones Le iban a doscientos mil Pero venga Tómalo Wow ¿Y quién se hace pasar Por otro para depositarle Diez millones? Nadie Una locura No, no, no Él fue a buscarlo Y de ahí te voy a sacar Doscientos mil Y el cajero se bajó O sea, tú quieres No, no El cajero le dijo Ah, porque tú dices Que tú eres Tú eres Edison Bosque Dice tú 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 Ok, ok, ok ¿Cuántos juegos tú ganaste En la campaña De 2019? Desde que el hijo Dice yo metí tres gols Hasta ahí llegó Yo batié por los cuatrocientos Mi promedio no bajaba En trescientos veinticinco Dice ¿O sí? O sí Dice Líder en doble Porque tú era lanzado ese No batea No batea O tu eriotani Eres caro Lo bueno Una buena reunión Una foto Lionel Y Abel Ay, míralo Ay, sí Está bien rima Lionel y Abel Es él Se parece Está muy sonriente Sí Ay, míralo ahí los dos Lionel, Abel Johnny, míralo ahí A Lionel ¿Tú qué estás esperando? Él ahí, él ahí ¿Qué estás esperando? A eso sí tú vas Tomate foto Él ahí que estaba No, no, no Tomate foto Y tú vas No, no, no No le echaré A él No, ni lo bloqueó Ay Guau Irieron sus sentimientos Ay, Dios mío Le guardan hasta el parqueo No, ahí no, ahí no Es que viene el líder Viene el líder Ay, Dios mío ¿Y qué? 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 ¿Qué es esto? ¡Lo bueno! ¡Lo bueno! ¡Lo bueno! ¡Lo bonito! ¡Lo bueno! La almada y el ejército y a un coronel que andaban con un paquete y no era de pacas ¡No! ¡De presumibles! Llevaban ellos ¡Ay! Y ellos se sorprendieron ¿Cómo? Y eso va en el casino ¡Ay, Dios mío! Y eso es lo que estamos llevando Eso no es mío ¡Ay! Tú sabes ¡Ay! 237 Yo ya lo sabía Yo tenía cocaína Que no son los mangos de la mata ¡No, no! Y yo dije ¡Ay, no! Y me dijeron que son atalco ¡Ay, de talco! Y me dijeron que son atalco Yo no tengo cocaína Ahí mismo lo agarraron ¡Qué bueno que lo agarraron! ¡Eso no la pasó en mi cocho allá! Eso no la pasó en una empanada ¡Eso no la empanada! ¡Eso no la empanada! En Juan Tolio Y por último ¡Ay, no! Y se mueven en el área turística ¿Tú sabes? Esas áreas de... ¡Más bueno esta noticia! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Lánsalo! Baja delincuencia en Santiago ¡Ay, qué bueno! Baja delincuencia en Santiago y el Cibao ¡Qué bueno! Parece que estaban en Jimas Alto y bajaron a Jimas Alto ¡Ah, bueno! La delincuencia bajó en Santiago Dice ahí que después del patrullaje Ojalá así sea porque estaba bien fuerte el Cibao Estaba fuerte Estaba complicado Sí, sí A nivel de delincuencia Y por último ¡Qué feo! Diablo Plus Digo el Diablo Plus En Cristo Rey Nadie puede salir con cadena pero me hemos oído en Piantilio Pero yo que... Pero eso no es... No, no, no Dile, no te preocupes Naco tampoco Exacto No salgas con cadena sal con un palo Claro Sale a buscarlo ajeno En la goma una amiga mía que te damos junto a la universidad sale con una cadena y el atracador él primero le dio su tiempo él se apartó le dijo a la verdad que tú le charlatan un rato Yo te la voy a quitar la cadena ¿Por qué cómo tú sales con eso por fuera? Y te la cobró Muchachos de verdad que hay un video por ahí que viral de un muchacho que lo agarraron en el barrio y le quitaron de verdad él lo dijo le quitaron 7 pesos y un cargador Ay Dios Y él dice Una de 5 Y entonces le pregunta el revistador pero 7 pesos ¿Cómo? ¿Y qué ellos te dijeron por esos 7 pesos? No, me dijeron que mira para que ande con cuarto Y le dieron para que ande con cuarto Dice él pero se quedaron con los 7 No lo devolvieron No Pero no le devolvieron los 7 pesos No Fuera cuarto Le quitaron una de 5 y dos de un peso Hay muchos que le dan un pecozón para que ande con dinero Le dieron el pecozón y le dieron después para ese tiempo como 20 pesos que podía manejar No toma para que ande con pasaje la próxima vez Lo que más me duele es como según los videos que hemos visto como algunos se están conformando en una línea como de preparación de tracos uno te tranca aquí uno te tranca allá porque antes era como lo loco ahora hay como hay un estudio que están estudiando Se están preparando Seguimos con el mañanero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!